Telecinco tiene interés en mantener a Marta Riesco en nómina, por lo que pueda pasar. Todavía no se sabe si regresará a su puesto en el programa de Ana Rosa, pero lo que es un hecho es que es un fichaje de ya es verano, el nuevo programa de Telecinco que presenta Frank Blanco, y al que se le augura un share bastante flojo. En lo que parece un reportaje para el programa, Marta Riesco se somete a una actuación de lo más hot. Ella misma lo ha compartido en redes sociales, algo que quizá no le hiciera demasiada gracia a su pareja, Antonio David Flores. O sí, quién sabe. Se trata de un vídeo que parece una despedida de soltera, ya que aparece junto a un stripper que actúa en un baile erótico para ella. Marta Riesco comparte un vídeo hot. Sin Antonio David Flores. La relación de la periodista con el ex-contertulio de Telecinco parece ir viento en popa. Marta Riesco y Antonio David Flores no son precisamente el prototipo de pareja ideal. Tampoco tiene ya el mismo interés que hace unos meses, cuando salió a la luz el romance que mantuvieron mientras el pequeño colaborador estaba todavía con Olga Moreno. Lo cierto es que es ella la que más está apareciendo en los medios de comunicación, pero lo hace sobre todo como reportera. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y... Recordad que puedes suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto. Un look totalmente acorde al sitio donde estoy, que es mi pueblo, por favor. He encontrado este vestido. ¡Minto machito! Mírale cómo viene de contento. Cómo viene de... Era broma. O sea, no es que lleve el look del pueblo. Es que he visto este vestido de mi madre vintage. Y he dicho, me lo voy a poner y me voy a hacer una foto en lo más característico de mi pueblo, que es el molino. Si venís al Romeral, tenéis que haceros una foto en el molino. Y si venís por esta zona, tenéis que pararos en el Romeral para haceros vuestra buena foto en el molino. ¿Sí o no, Isa? Claro que sí. De camino al molino. Por cierto, muchas gracias a todos por los mensajes que me habéis enviado de los reportajes que se han emitido hoy en Jazz Verano. Estoy súper contenta con el equipo, con el programa y con todo. Y también estoy súper contenta con que os haya gustado. Así que, gracias. Y ahí está el molino. ¿Cómo se llama? Pechuga. El molino Pechuga. Hay tres. Ese es uno de ellos. Mirad qué luz más preciosa. Mirad qué pasada, ¿eh? El molino. Es precioso. Es precioso mi pueblo. Isa, ¿qué te parece mi pueblo? Es muy bonito y da mucho gusto. ¿Te está gustando? Sí. Y la gente es bien, la gente que moría. ¡Ah! 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 Pero... ¡Ah! Gracias por ver el video